Espere, 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 ya. Ahí está la copa, por fin. Así que ahorita nos van a tomar una foto. Bueno, estamos en pleno domo de Coca-Cola con la Copa del Mundo. Nos va a tomar el Chirotoguchi, mal elemento. Nos están diciendo algo en inglés, que se muevan, nos movamos creo. No está permitido tan cerca. Bueno, nadie la puede tocar excepto presidentes, príncipes y los cinco ganadores de la copa. Y a ti ya, a Lozano, tampoco. Vamos a parar.